Los cuentos de hadas sí se vuelven realidad, al menos para algunas personas, y esta vez es aún más emocionante, pues le sucedió a la mexicana Hannah Jaff, que dentro de un tiempo formará parte de la familia real británica y estará emparentada con los herederos al trono de Gran Bretaña. Aquí te contamos quién es Hannah, a qué se dedica y cómo conoció a su prometido. Hannah Jasmine Jaff Bosdett nació en San Diego el 4 de noviembre de 1986 y es descendiente directa de Pashas y Bicirs, del imperio otomano y persa, miembro de la dinastía Jaff Triv. El castillo de Sherwana es su hogar ancestral y los Jaff son propietarios de North Bank Irak, el banco privado más grande de aquel país. Pero Jaff no es reconocida solamente por sus apellidos, ya que tiene diversos estudios. Primero, estudió psicología con especialidades en justicia penal y en ciencias políticas en la Universidad Nacional de California. Tiempo después, hizo una maestría en artes en la Universidad de Harvard. Los temas de ayuda social siempre han sido su gran pasión, por ello creó Fundación Jaff por la Educación, con la que ha ayudado a más de 120 mil personas migrantes y refugiados a aprender inglés, así como brindarles educación para que tengan mejores oportunidades. En México, su fundación tiene presencia en 18 estados, aunque también brinda apoyo en los campamentos de refugiados en Irak, donde ella misma ha dado clases de inglés. La socialité de 33 años, enamorada de los temas filántropos y con currículum impresionante, ahora vuelve a ser noticia por su compromiso con Henry Roper Cursón de 34 años, descendiente de Henry VII Tudor, rey de Inglaterra y señor de Irlanda y de la reina María Stuart de Escocia. Su historia de amor empieza con Hannah yendo y viniendo de Tijuana, México a Londres, donde pasaba largas temporadas, pero hace un año todo cambió y el corazón hizo que de manera definitiva se instalara en el Reino Unido. Según reportaron algunos medios, ambos se conocieron en una cita a ciegas orquestada por una amiga en común, a quien Henry había comentado sus deseos de casarse con una latina. Mi amiga organizó una cita durante una exposición de arte la noche que regresaba a Londres. Mi vuelo se demoró y llegué dos horas tarde. Harry pensó que no iba a llegar, pero me esperó. Cuando por fin llegué a la exhibición, le vi de lejos y nos sonreímos. Desde ahí empezamos a salir y formalizamos nuestro noviazgo semanas después. Nos comprometimos en Año Nuevo cuando estábamos esquiando en Suiza, comentó para la sección Locke del diario El Mundo. La boda por civil tenía lugar en junio en el Palacio de Westminster en Londres y se esperaba que la celebración durara cerca de tres días. Un mes después, el 11 de julio, tenían planeado ir a México a celebrar su ceremonia de manera religiosa, que de igual manera duraría tres días. Sin embargo, el coronavirus también cambió los planes de la realeza y la boda tuvo que ser pospuesta. Por el momento, la pareja permanece separada, él en Inglaterra y ella en su natal San Diego, esperando a que se relajen las restricciones por la pandemia.